¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy les quiero presentar uno bien divertido en su teatro de títeres! ¿Les gustaría escucharlo? ¡Sí! Se trata de un reino donde viven alimentos muy simpáticos y buenos Pero también viven alimentos muy lejos o malos Y alimentos también como ustedes Pero a veces se escogen los alimentos malos Vamos a ver qué pasa con ellos ¡Pongan mucha atención! ¿La obra se llama? El juicio del salimiento del rejero Estos asuntos de dirigir este reino me están matando Un día me voy a dejar el sindicato de revés ¡Bah! Con toda la preocupación No los había visto a ustedes niños ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡No escucho! Me alegra que entendí Lo que he hecho aquí con un terrible problema Escuché que los niños no están muy saludables en mi reino Y que eso se debe a que en los recreos no comen lo que deben comer No comen lo que les hacen bien ¿A quién podré pedir un sabio consejo? ¡Ajá! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Chubi! 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 Y voy a llamar al médico de cabecera ¡Que se presente al palacio! ¡Que se presente el médico de cabecera! ¡Que se presente el médico de cabecera! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dicculpe la demora! ¡Su la que estar aquí estoy! ¡Ya era hora! ¿Sabe qué problema también me tengo? Los niños de este reino están poniendo de mi mucho ¿Por qué no saben qué comer en la escuela a la hora de lo que queréis? ¡Quieres caminar! ¡Quiero que lo coloque la cabecera en la corona, su majestad! ¡No! ¡No quiero cabeceras! ¡Quiero una solución! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ere mi rey! ¡La solución es muy simple! Hay que llevar al juicio a todos los alimentos con toda la fuerza de la ley Y los que resulten inocentes se pueden quedar en la colación del recreo ¡Ah! ¡Que médico más inteligente! ¡Ere mi rey! El próximo mes te llevamos a subir al nivel 4 ¡Con pura izá! Desde ahora serás el fuerte de los alimentos que se preparen los alimentos para el juicio ¡Silencio! Nombre de la ley de la sangre Se les ha llamado a este juicio para saber si merecen o no estar en las colaciones de los recreos Porque se ha sabido que algunos de ustedes están enfermando a los niños Pero por lo resto no puedo ver con todos a la vez ¡Qué limones son los alimentos de este reino! ¿Cierto niños? ¡Sí! Bueno, bueno Con la autoridad que me da la ley y la salud Claro, por algo soy méxico Voy a empezar a escuchar la defensa de cada uno de ustedes por separado ¡Que empiece el yogur! Este, este, bueno, bueno señor pues Yo me declaro inocente Fíjese que yo sería incapaz de hacerle mal a los niños Porque con las proteínas que les doy Los hago crecer grandes y bonitos Y con el calcio que tengo Les pongo los huesos firmes Y los dientes también ¿Qué dicen ustedes niños? ¿Será bueno este yogur? ¿Qué salvas? ¡Que pase el dulce de galleta con chocolate! ¡Hola, loco chihuahue! ¡No te acaloráis con la media peluquita, loco! ¡Más resego con la leica! ¡Puley, tupul, loco! ¡No mismo que soy dulcecito! ¡Ah! ¡Yo tengo paletas de azúcar! ¡Que les iba pegando aquí a los locos! Y después les salen terribles caries Les duelen las muelas ¡Oh, pero chihuahue, no más! ¡Soy terrible de dulcecito! ¡Ay, ay! ¿De dónde salió este alimento tan bonito? ¿Qué piensan ustedes niños? ¡Oh! ¿Lo dejamos en la colación del recreo? ¿Aunque después a ustedes les salgan caries? ¿Y les duelen las muelas? ¡Ya no más! ¡Agarra tus puertas, patitas, y salgan! ¡Que pasen las frutas! ¡Buenos días, señor juez! ¡Yo soy la naranja! ¡Y estos son mis amigos, la manzana del plátano! ¡Buenos días, buenos días! ¡Ya aquí se la pido lo más! Nosotras las frutas, estamos entre los mejores amigos de los niños Nos hacemos crecer sanitos Porque les damos vitaminas y sales minerales Sin estas sustancias nutritivas, los niños se ponen débiles y se enferman Hola, soy el plátano Los tres vinimos en representación de todas las frutas ¿Usted no se imagina cuántos tipos diferentes somos? Los niños nunca se van a vivir con nosotras Pues, si ellos quieren, pueden llevar una fruta diferente todos los días Y todas somos igual de ricas y nutritivas, señor juez ¿Qué dicen ustedes, niños? ¿Las dejamos en la colación? En el nombre del rey, le doy las gracias por ser tan ricas y tan nutritivas Que pasen si ellos Disculpe, señor juez Vengo llegando a tu mesa Y un sacerdote de misa en las audiencias ¿Pierdón? ¿Quién es usted, señor? ¡Uf! ¿Cómo no me va a conocer? ¡Soy el completo, juez! Es que a veces, tú y tanto, usted hace que lo he hecho y la pierde un poco ¿Y qué tiene que ver usted con la colación de los niños? Sí, 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 no dicen por ahí que sea barato Dios, el primer, otro entrenador Dicen que también muchas gracias, yo me interesa que también esa Y yo lo único que hago es hacer y guardar a los niños Bueno, eso es cierto, señor juez ¡Ja, ja, 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 ja! Si usted lo hiciera, señor juez ¡Ja, ja, ja, ja! Los que les pueden comer todo de mi días Parecen una bonita ropa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manza! ¡Alza! ¡De este porte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Quieren comer todo igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no es bueno ese tanto! ¡Uy, se me está cayendo! Entonces, ¿dejamos a este completo burlón? Si lo único que hace es engordar Entonces, no es completo burlón ¡En los recuerdos! ¡Qué pasa en la leche! ¡Mita buena salud y larga vida, señor juez! Si usted tuviera la costumbre de tomar leche todos los días Seguro que hoy viviría muchos años, de verdad Yo le doy a todos la cantidad justa de proteínas Salas de calcio, vitaminas, grasas de agua Todo lo que necesita para vivir felices y saludables Y a los días, yo les encanto ¿Cierto, niños? ¡No se preocupe, señorita leche en cajita con bombilla! Yo sabía que usted es una persona muy buena con los niños Está en primer lugar en la colación del recreo ¡Gracias por venir! ¡Le damos el aplauso a la leche, niños! ¡Y pase la papa frita con bolsa! ¡Ay, me voy a hacer primero de papas! ¡Uy! ¿Qué le pasó? Disculpe, señor juez Siempre me respalo Porque la fábrica me echa mucha sangre Y como camino rápido no alcanzo a frenar Tampoco puede evitar que los que me comen queden llenos, llenos, llenos Todos negotados de aceite Les he dicho tanto a los fabricantes Que mucha aceite no es bueno Pero, ay, de usted siempre es Es para que engorden, engorden, engorden los niños Como esos que están allí, por ejemplo Mírenlos, les aseguro que si me hubieran comiendo Me estarían más gordos con un globo ¡Hagan la prueba, verdad! ¿Usted no hace alguna vez una pausa Para tomar aire mientras hablas? Lo pregunto por pura curiosidad Bueno, bueno, nunca lo había pensado Ni, ya me quitó la inspiración Y justo cuando le iba a hablar Con algunas sustancias químicas preservantes que le agregan A la pobre gente se le echa a perder el estómago y a la larga y eso... Suficiente Suficiente Creo que usted no es el buen alimento para los niños Y no la voy a recomendar para la colación de los recreos ¿Verdad, niños? ¿Queda algún alimento más por comparecer ante este tribunal? ¿Qué pase ahora o se quede afuera para siempre? Buen día, señor juez Él es el amigo ideal Para recuperar energía En los recreos de una forma sana ¡Qué dulciosa! Mejor no hable más Porque capaz que usted se lo jura comerme ¡Ey! Es una broma ¡Claro, señor juez! ¡Eres energético, amigo! ¡Lo dejamos pasar, niños! Bueno Retírate, Sanch Y prepárate para encontrarte con los niños en el recreo ¡Estoy tan cansado! Este sí que ha sido un día duro Pero interesante Ahora voy a buscar al rey para contarle cómo me fue Ustedes me acompañarán, niños Por favor Llevanme al palacio del rey ¿Qué tiene que informar a su rey el médico de este reino? ¡Oh, su majestad! Este ha sido un día acordador, de verdad Pero vengo con la solución a su problema Quise venir a mí, a todos los agentes del reino Y llegué a la conclusión Que los únicos que sirven para la colación de los niños Son... Eran años Escúchenme con atención ¡Oh, ahora se me olvidó! ¿Cuáles serán los alimentos buenos? ¡Ayúdenme, niños, por favor! ¡Una vez en tu, yo, yo, yo! ¡Así es, yo! ¡Urr! ¡Gracias, niños! ¡Oh, suerte! ¡No gusta, tu amor! ¡No gusta, tu amor! ¡También había otro que venía con bombilla! ¡Era mate! ¡No! ¡Era el... ¡La leche! ¡La leche, claro! Y también había unas redonditas De hartos colores Que tenían vitamines Y eran tan ricas ¡Así las frutas! ¡Así las frutas! ¡Así las frutas! Y también había uno bien simpático Y bien rico Entonces se le podía echar una hojita de lechuga Era... ¡El sándwich! ¡El sándwich, su majestad! ¿No sabe lo nutritivo y ricos que son los sándwiches con lechuga? Pero, ¿saben? Yo no recomendaría para nada que los niños comieran a la hora del recreo Cosas que hacen importar Con lo que se churnaba todo ¿Cómo se llamaba? ¡Completo! 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 ¡No creo que sí nada completo! ¡Oye! Cuando uno engorda con ellos ¡Está todo completo! ¡Y no le cae un solo rey más en la cuaca! ¡Oye! 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 También había otras que engordan Que no alimentan nada Y más encima echa a perder el toro ¡Era la! ¡Era la! ¡Era la! ¡La papá! ¡Papá fiesta en bolsa! ¡Yo se le diría que las papas fritas en bolsa Son expulsadas de este reino cuanto antes! Finalmente su majestad me acuerdo de un alimento Los Rotaten ¡Ay no! Que tenía puro azúcar Y como no todos los niños se lavaban los dientes en la escuela Entonces se les empiezan a pegar en los dientes este azúcar Hasta que les salen caries terribles ¿Cómo es que se llamaba este dulcineo? ¡El dulce de galleta con chocolate! ¡El bueno para hacer caries en los dientes y muera de los niños que no se lavan muy bien seguido las dientes! ¡Gracias niños! ¡Me salvaron de una grande! ¡Hiciste un buen trabajo querido médico del rey! ¡Ahora en tu odor haremos una fiesta real! ¡Que empiece la música! ¡Pres competing dannos! ¡Gracias! ¡Acومas Altas prank! Que compra mi mamá, hasta que me he caído con mi fresca y asentada. Que me gustas la manzana, que de bojilla ya me da. No pones la naranja y la se me quitará. Aquí en la piel me gustan las manzanas. A mí, a mí, a mí, a mí. Aquí en la piel me gustan las naranjas. A mí, a mí, a mí, a mí. Aquí en la piel me gustan los buracos. A mí, a mí, a mí, a mí. Aquí en la piel me gustan las manzanas. A mí, a mí, a mí, a mí. Aquí en la piel me gustan las naranjas. A mí, a mí, a mí, a mí. Aquí en la piel me gustan los buracos. A mí, a mí, a mí, a mí. Aquí en la piel me gustan los naranjas. A mí, a mí, a mí, a mí. No quiero ser delito No quiero ser delito Yo quiero ser delito Y me brilla al lugar Yишьukleleleca a su dulce y yo comia Después por un lalocostre como el mejor De esas miradas frutas que compra mi mamá A ti le quiero ¿Te gustan las manzanas? ¿Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí? Vamos a hacer un resumen, ¿ya? ¿Cuál fue la naranja, el plátano, la manzana, ya? ¿Cuál fue la hermosa? 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 Eso, y el padre también era saludable. Y lo que fue la hermosa es el que no es saludable o no saludable. La galleta de chocolate era el complejo de galletas de chocolate y la mamá frita, ¿no es cierto? Eso era lo no saludable, ¿no es cierto? Así que ustedes, ahora, como ya saben, no siempre cuando lleven al salario de alguna población, tienen que decir que la población es saludable. Hola, yo soy el reportero de la cara del combustible de granja. Nos hemos pasado genial. Así que esto es fantástico, eso lo puedes darme a seguir. ¡Eh!